Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Cuando te vayas a casar, manda a tus amigos a otro lugar. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa, mijo. A la cuadra que viene. Fabiola, ahorita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y recuerden que en Cómo Dice el Dicho celebramos la inclusión y para celebrarla con nosotros, Alan Alarcón. ¿Cómo estás? Muchas gracias por incluirme, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy siempre contento de estar aquí. Ay, nosotros estamos muy contentos de que estés grabando en Cómo Dice el Dicho, otro episodio y queremos saber cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Mi personaje se llama Horacio y tiene un restaurante y está a punto de casarse. Ay, ¿el restaurante de qué es? El restaurante es de comida internacional. Ah, muy bien. Oye, a ver, se está a punto de casar. ¿Y luego qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Dónde está el drama? Enséñanos el drama. Híjole, bueno, el conflicto empieza porque en mi caso, bueno, los dos van a tener como su despedida de solteros, pero en mi caso, llega una amiga cuasinovia del pasado poco antes de casarme. ¿Qué crees que vaya a pasar? Te mueve aquí el piso, ¿no? Dice como sí, no, para todas las... Puede ser, puede ser. Habrá que verlo para saber bien qué pasa. Ay, sí, no te puedo decir porque, imagínate, te vendo todo. ¿Me vendes todo? Sí, sí. Imagínate, es como si tú te vendieras así. Sí, no, claro que no. Aquí hay que dejar a la familia el dicho picado, ¿verdad? Sí, exactamente, para que lo vean, pero se va a poner bueno. Ok, entonces vamos a hablar de las despedidas de soltero y de soltera. ¿Has sido alguna? Sí, he ido nada más a una, la verdad, y se puso bastante bien. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues, la verdad es que hubo como muchas sorpresas. La persona que lo organizó, la verdad, se rifó. ¿Con sorpresas a qué te refieres? ¿Sorpresas? Ah, ya no nos quiere decir nada. Mira, mejor ni te entrevistar, ¿no? Estamos en horario todavía tempranero, entonces yo más tarde. Vétense a las redes sociales, ahí vamos poniendo unos videos también para que... para que vayan chequeando qué onda de qué hablamos. Ah, pues más o menos. ¿Así? ¿Así? Sí, 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 más o menos. Oye, ya a ver, en las despedidas de soltera normalmente hay strippers, que son muchachos que bailan. Exactamente, así se les dice. Exacto, a ver, échame tu pasito stripper. ¿Qué dice familia bonita del dicho? ¿Qué dice familia bonita del dicho? ¿Lo contratamos o no? Se bajó el rating ahorita. Se bajó el rating. No, por favor, regresen, regresen. Ahora, dame el tuyo. Es que no sé, porque creo que esto se me va a ver si no hay leditos, ¿no? Y volvió a subir el rating. Volvió a subir el rating. Exacto, mira, muy bien. Experto en medios digitales y todo. Sí, o sea, de algún lado tiene que salir. Ok, pues entonces no nos podemos perder este episodio porque va a haber muchas sorpresas según Alan Alarcón, ¿verdad? Sí, va a estar muy divertido además. Me tocó trabajar con mucha gente que quiero mucho y que hace mucho que no veía. Se pone padrísimo, como siempre. Como siempre, el dicho vale muchísimo la pena para que se la pasen súper bien en familia. Familia bonita del dicho, recuerden que un dicho al día te da energía. ¡Energía!